Bien, el día de ayer el gobernador Miguel Márquez tuvo una gira de trabajo por el noreste del estado, específicamente pisó el municipio de San José Iturbide, municipio que dentro de su territorio está una comunidad, una comunidad que usted ha escuchado varias veces en este programa, la comunidad de La Cantera, una comunidad que tiene un pozo de agua aparentemente potable, de acuerdo a los dictámenes de la Comisión Nacional del Agua, pero que para la Universidad Nacional Autónoma de México derivado de un estudio de cuatro instancias distintas de investigación, tiene una importante cantidad de radiactividad por la presencia del gas radón, gas radón, gas nocivo para el consumo humano, cuatro veces arriba de la norma oficial mexicana, de acuerdo a los estudios que realizaron, y de ahí se vino un disparadero de declaraciones, evidentemente esto sacudió a la instancia federal, pero también a la estatal, un gobierno estatal de Miguel Márquez que al momento ha entregado toda su confianza a los dictámenes de Conagua, sin embargo hay también recomendaciones que realizó la Universidad Nacional Autónoma de México sobre el tema, y sobre esto le preguntó Ernesto Méndez ayer en esta visita que realizó el gobernador, y para platicar del tema tenemos a mi compañero corresponsal en la zona noreste en la línea. Ernesto, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Javier? Unas gracias a ti, es el auditorio. Bien, Ernesto, pues abordaste al gobernador con este tema, digo con este y con otros más, pero este nos interesaba en lo particular, porque había recomendaciones muy concretas de parte de la Universidad Nacional Autónoma de México, de parte de la UNAM, para eliminar cualquier riesgo latente que haya sobre la presencia del gas radón en la toma de agua que tienen en la cantera. Sí, Javier. Sí, adelante. Platícanos primero que nada, ¿cuáles son las recomendaciones que hizo la UNAM? Javier, bueno, la UNAM recomienda, entre otras cosas, primero, que se construya un tanque elevado para que se pueda despresurizar el gas radón y de esta manera no llegar al consumo de las personas del agua. También recomienda instalar unos sentamientos en las casas, ¿no?, que vean que eran muy baratos, creo que no pasaban los 500 pesos. Esto con el fin vaya de quitar cualquier posibilidad que esto les vaya a provocar algún daño de salud, Javier. Correcto. Y, pues bueno, dinos qué actitud, con qué actitud tú encontraste al gobernador ayer, platícanos. Bueno, el día de ayer, durante la entidad de trabajo en San José Turbide, el gobernador Miguel Márquez nos le cuestionó si el Estado tenía disposición de aceptar de alguna forma las recomendaciones que la UNAM hace respecto a la cantera, muy al margen de lo que le pusiera la CONAGUA, ¿no?, en sus comunicados. Y él dice, sí, pero la UNAM no es autoridad, no es autoridad en la materia y nosotros debemos respetar lo que la CONAGUA dice. Y si la CONAGUA dice que el agua no está contaminada, para nosotros es que se ha cerrado. Se le decalcó al gobernador que la UNAM es una autoridad científica y dijo, sí, pero no es la autoridad para yo respaldarme en ella, ¿no? O sea, si la CONAGUA a mí no me autoriza arriba de otro pozo, yo no lo podría hacer. Entonces, técnicamente es una postura muy cerrada, Javier. Así es, una postura que llama la atención y cierra el caso, ¿no?, por lo que estuve leyendo en tu crónica. Él dice, para nosotros es caso cerrado a la cantera. Digo, delicado, ¿cuántos casos confirmados tienes en la cantera de leucemia? Hubo cuatro casos, Javier, de tres de tres menores de edad y un adulto. Correcto. Y aún así no hay una medida preventiva. Si te parece, vamos a escuchar lo que nos dijo Miguel Márquez en esta entrevista que le hiciste el día de ayer. Claro que sí, ¿verdad? Sí, nada más que la UNAM no es la autoridad. ¿Autoridad en investigación? No, no, pero no es autoridad para resolver el tema. Ah, claro. Sí, es la CONAGUA. Entonces, si la CONAGUA ya estableció que no está contaminada esta fuente hídrica, bueno, pues yo voy a respetar la determinación de la CONAGUA. Porque la autoridad, yo no podría llevar a cabo otro pozo si la autoridad no me lo permite. Entonces, si la autoridad de sus estudios determinó que no está contaminada, bueno, punto, para nosotros es caso cerrado. Ahí está Ernesto, ya escuchamos al gobernador Miguel Márquez, pues digo, ya ni quedan calificativos. Al parecer ignora las recomendaciones concretas de la UNAM, no tiene conocimiento de estas, nadie habla de establecer otro pozo y además, tengo entendido y tú lo conoces mejor, Ernesto, no hay lugar para hacer otro pozo. No, hay que tomar en cuenta que investigaciones también de la propia UNAM han demostrado una y otra vez que la Cueca Independencia ya tiene grandes problemas de acción y que flugura en su agua. Esto debido a que el agua se estrella demasiado profunda. Hay que recordar que desde el 90 San José de la Universidad se pobló de empresas, empresas que por fuera en pozos hasta 700 metros de profundidad. Entonces, se han ido abatando los mantos acuíferos y esto genera que cada pozo que tenga que ser a mi profundidad y ahora es muy complicado que se autorice un pozo dado que ya no hay condiciones para ello, Javier. Correcto. Digo, esto además del pozo, pues lo dijo él. Él es el único que ha hablado de hacer otro pozo, lo dijo tanto en broma, tanto en serio. En un evento que tuvo aquí en León, pues realmente una declaración que llamó mucho la atención, como también ha llamado mucho la atención esta declaración, muchos comentarios en redes sociales hablando de cómo se atreve a desacreditar primero a la UNAM, por un lado, y por otro, pues una recomendación que tendría solamente un ingrediente menos, realmente mucho menos. Digo, nos estamos yendo muy altos de acuerdo a lo que nos mencionaba el investigador Marcos Adrián Ortega, que vino aquí hace unos 15 días para platicar sobre el tema. Y mencionaba, pues es un sistema, ya sumando todo, que no supera el medio millón, no supera los 500 mil pesos, establecer un tanque elevado que despresurice la cantidad de gas radón y posteriormente la colocación de estos dispositivos en los tinacos de cada vivienda. Estamos hablando de una comunidad de 600 habitantes. ¿Cuántas viviendas habrá ahí, Ernesto? Mira, hay 700 habitantes en la cantera, aproximadamente, pero el pozo también abastece a una parte de la comunidad de La Huerta. Ok. Entonces, en realidad, yo creo que en recurso no se llevarían el millón de pesos, yo creo, en lo del tanque elevado, ¿no? Sin embargo, el gobernador no eludió, o sea, las recomendaciones, y bueno, y se enfoca en lo del pozo, cuando en realidad no se le estaba preguntando nada que ver con lo del pozo, con lo que dice la UNAM, queda claro que ni siquiera han leído las recomendaciones. Yo digo, ¿más van a gastar en este proceso que él mismo indicó que la Comisión Estatal del Agua está emprendiendo para abatir este problema, tratar de remediar o de alguna manera reducir o mitigar los efectos de un agua con alto contenido de minerales, minerales que ya en esa cantidad, en las concentraciones en las que se encuentra esta zona del Estado, pues son nocivos para la salud? Yo creo que es mucho más caro eso que una medida tan sencilla y tan simple como la que está recomendando la UNAM y tan fácil así se desacredita. Eso es algo muy delicado. Dígame. Sí, la verdad, la actitud del gobernador Miguel Márquez fue muy hermética, no dio margen a mayor cuestionamiento, y la postura está más enfocada a tratar de desmentir a la UNAM que realmente imponer a la solución al problema de la cantera. Así es. Bueno, ni hablar, pues vamos a seguir en el tema porque esto no termina. Queda la reacción de los activistas de la zona, queda la reacción de los propios habitantes de la cantera, queda también en medio de la postura del municipio que evidentemente se ve sin recursos ante esto. No se compara la cantidad de recursos que trata el gobierno estatal a los que un municipio como San José y Turbide pudiera manejar y tiene que haber una salida. Vamos, no se puede quedar esto de esta manera, pero bueno, vamos a seguir pendientes sobre todo esto, pues lo empuja los pobladores, lo empujan los activistas, lo empuja la gente de la zona que son los primeros afectados. Estaremos pendientes, Ernesto. Pero hay otro tema que también nos llama la atención.